Hola mis queridos alumnos de los segundos años básicos, espero se encuentren muy bien en sus casas, disfrutando la compañía de sus familiares y también cuidándose ya de esta pandemia. El objetivo de esta presentación es poder repasar algunos contenidos y algunas características de los animales invertebrados que hemos estudiado. Los animales invertebrados no tienen columna vertebral, no poseen un esqueleto interno articulado y alrededor del 95% de los animales del planeta son invertebrados. Los animales invertebrados son ovíparos, es decir que se reproducen mediante huevos. ¿Cómo se clasifican los invertebrados? Se clasifican en 6 grupos, gusanos, moluscos, artrópodos, equinodermos, medusas y esponjas. Yo destaque artrópodos ya en rojo porque son los invertebrados que estamos estudiando. ¿Cómo se clasifican los artrópodos? Bueno, este grupo se clasifica en insectos, arácnidos, crustáceos y midiápodos. Destaque insectos y crustáceos porque son los invertebrados que estamos estudiando. Entre los insectos que ahí aparecen están la mariquita, mariposa, hormiga, mosca, etcétera. Y entre los crustáceos vemos, ¿verdad?, una censolla y una langosta. ¿Cuáles son sus características? Los insectos tienen 6 patas y 2 antenas y viven en la tierra, por ejemplo la mariposa, la hormiga, etcétera. Los arácnidos tienen 8 patas, la mayoría vive sobre la tierra, por ejemplo las arañas. Los crustáceos tienen 10 o más patas, la mayoría vive sobre el agua o en el agua, por ejemplo las jaibas. Y midiápodos tienen muchas patas, por ejemplo los cien pies, tienen muchas patas pero no tantas como su nombre lo indica. Las diferencias entre insectos y crustáceos son las siguientes. Los insectos tienen 6 patas y 2 antenas. Los crustáceos tienen 10 o más patas. Los insectos viven en la tierra, en cambio los crustáceos la mayoría de ellos vive en el agua. Ejemplos de insectos tenemos la mariposa, la hormiga, la abeja, entre otros. Y de crustáceos tenemos, por ejemplo, las cochinillas de mar, los chinchitos de tierra, las jaibas, etcétera. Alumnos, espero que les haya gustado la presentación, que les pueda servir para estudiar y vayan repasando, puesto que esta semana ustedes ya no van a estar trabajando con guía, simplemente con los textos. Así es que espero les guste, saquen el provecho y nos veremos en la próxima presentación. Hasta la próxima.